Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Líneas y Colores donde imaginaremos, crearemos y nos divertiremos En el video del día de hoy, vamos a realizar un insecto utilizando lo que son las tramas y las texturas ¿Quieres ver cuál ha sido el proceso y cómo lo hemos hecho para realizar? Pues quédate en este video, que vamos a hacerlo a continuación Música Los materiales que vamos a utilizar a continuación serán Un lápiz Nuestra hoja o formato Música Plumones de diversos colores Música Y lápices de colores Música Estos serán los materiales que utilizaremos en este trabajo Música Lo que vamos a hacer ahora es trabajar con texturas y patrones, con tramas ¿Qué es esto? ¿Qué son las texturas y las tramas? Pues son simplemente elementos que se pueden repetir Elementos repetitivos Música En este caso vamos a hacer tres pequeños cuadrados Música Y vamos a hacer una primera textura, que puede ser simplemente puntos Música Música Otra textura o patrón que vamos a realizar puede ser líneas Música En este caso, líneas inclinadas Teniendo cuidado de que la separación Entre línea y línea sea muy parecida Música Música Otro patrón que se puede utilizar Son líneas en distintos sentidos En este caso, como un zigzag Música Música Estas son secuencias que simplemente Se repiten Música Estos patrones no es necesario que sean solamente de un color Podemos utilizar dos, tres, cuatro colores Pero siempre manteniendo un orden En este caso voy a trabajar con dos colores Verde y celeste Y voy a hacer colores intercalados Verde, celeste, verde, celeste, verde, celeste Verde, celeste Es un patrón Música Ahora, ¿tiene que ser necesariamente líneas? No Podemos hacer también elementos circulares Como lo voy a hacer a continuación Música Esto es una trama Una textura Música O también podría ser elementos tipográficos Música Como estas pequeñas nubes que voy a utilizar Voy a rellenar todo el espacio del cuadrado Utilizando nubes pequeñas Que se parezcan una a otra En algo En este caso, el tamaño Esto también es un patrón O una textura Esto es lo que utilizaremos En este trabajo Que vamos a realizar a continuación Música Lo primero que voy a hacer Es dibujar parte de una hoja Dibujámoslas de forma grande Recorremos que los insectos Son algo pequeños Y para que se vea proporcionado La hoja tiene que ser grande Música Ahora voy a dibujar un insecto Que en este caso es Un escarabajo Hago una forma Medio ovalada Para lo que es el cuerpo Le pongo lo que sería Una especie de cuello Divido lo que sería La parte de las alas Y le dibujo con un medio círculo Lo que es la cabeza A los costados Le pongo sus ojos Le pongo unas tenazas En la parte de la boca Y le coloco Sus patitas Van a ser Seis patitas Tres en cada lado Música A la hoja le voy a colocar Unas mordidas Para dar la sensación De que el insecto Ya empezó a comerse Ese pedazo de hoja Música Si desean dibujarlo De frente con plumones Pueden hacerlo Pero recuerden Que si se equivocan Es difícil de borrar Música Ahora lo que voy a hacer Son las tramas Voy a empezar Con una trama De forma circular Música Después voy a hacer Unas tramas Con una especie De manchitas Manchas pequeñas Música Música Ahora voy a utilizar Líneas inclinadas Las cuales Las voy a cruzar Con líneas En otro sentido Para formar Una especie De enmayado Música Música Llevar unas líneas curvas Ese es el proceso En cada una De esas separaciones Que hemos hecho En la hoja Vamos a colocar Una trama O textura distinta Música Música Para ese trabajo No hay una textura definida Ustedes pueden crear Las texturas Que deseen Música Música Y para el escarabajo Voy a darle Lo que son colores Música En la parte De lo que es Sus alas Su caparazón Voy a hacerle Un zig zag Y cada uno De los rombos Que salen ahí Voy a pintarlos De distinto color Música En este caso He utilizado Café Y amarillo Música 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 La cabeza Los ojos Y el cuello Lo voy a pintar Con un color sólido Música Y ahora Para que el trabajo No se vea incompleto Voy a pintar El fondo En este caso Voy a utilizar Lápiz de color De color verde claro Para el fondo De la hoja Y para darle Un poco más De presencia A nuestro escarabajo Le voy a dar Algunas sombras Esto va a hacer Que tenga un poco Más de volumen Y se vea Un poco más Interesante Música El cielo También Lo voy a pintar De un color celeste Claro Si ustedes Quieren hacerlo De otro color No hay ningún problema Música Música Y listo amigos Hemos realizado Un pequeño insecto Un escarabajo Utilizando Las tramas Y las texturas Para darle Un toque Muy especial Si te gustó Este video No te olvides De darle like Compartirlo Y suscribirte Para enterarte Cuando suba Nuevos trabajos Y amigos Si tienen alguna idea O quieren que haga Algún trabajo Sobre alguna técnica En específico No te olvides De dejarlo En la cajita De comentarios Y recuerden amigos Imaginen Creen Y diviértanse Música Música Gracias por ver el video.